¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para cáncer. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que aunque les estoy dando el horóscopo semanalmente, es precisamente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Estoy viendo como que estás ansioso esperando a que algo ocurra. Tu ansiedad esta semana es demasiado grande y estás tratando de contener algunos sentimientos que tienes. Yo te diría no guardes esos sentimientos porque justo el guardar sentimientos es lo que ocasiona que de pronto nos enfermemos. Así es que hay que expresarlos. En la cuestión del dinero, pues a mí me sale que el dinero ha seguido fluyendo para ti. Sin embargo, de repente has estado haciendo gastos que sabes que no son tan necesarios. Está bien que de repente hagamos algún gastito por ahí que no sea tan necesario, pero no lo hagamos de manera recurrente. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes van a continuar solos. Algunos por decisión propia, otros por falta de amor propio. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación de pareja, puede haber alguna persona que se esté metiendo dentro de esa relación. Para otros de ustedes que están en pareja, nos puede significar cambio de casa o viaje corto con la pareja. Y para otros de ustedes nos puede marcar la formalización de esa relación. Es decir, que se pueden ir a vivir juntos o casarse. Vamos entonces a la siguiente sección de los horóscopos, que ahora es la tirada interactiva. Recuerda que únicamente estoy utilizando mis arcanos mayores, por lo que la respuesta tiene que ser muy sencilla. Es decir, de un sí o un no. Solamente va a haber dos opciones y vas a seleccionar una sola opción. Así es que concéntrate entonces en aquello que quieras saber. Y vamos entonces a ver las opciones. Esta es la opción número uno. Y esta es la opción número dos. Y vamos a ver la opción número uno. Nos da un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos. También nos habla de un sí. Y nos vamos entonces con la cartita de Los Ángeles. Acuérdense que esta cartita de Los Ángeles nos habla de algo que no tenemos que pensar mucho. Es decir, aquello que tú quieras. Más bien, que tú pienses en el momento en el que estás viendo la carta. Justo eso era lo que tú tenías que saber. Lo que tú tenías que entender respecto a este mensaje de Los Ángeles. ¿Vale? Y esta nos habla de nuevo amor. Por último, nos vamos con la cartita de la ley de la atracción. Y esta nos dice. My life is supposed to be fun. Mi vida se supone que debe ser divertida. Be easy about all of this. Life is supposed to be fun, you know. It is Abraham's powerful desire. Ay Dios, hoy no puedo hablar en inglés. Esperen, otra vez. Be easy about all of this. Life is supposed to be fun, you know. It is Abraham's powerful desire that you return to your state of self-appreciation. We want you to feel love for your life, for the people around you, of your world, and most of all, for yourself. There is a great love here for you. Tómate tranquilo todo esto. La vida se supone que debe ser divertida, ¿sabes? Es el deseo más grande de Abraham. El que tú regreses a ese estado de apreciación propia. Queremos que tú sientas amor por la vida y amor por las personas en el mundo. Pero más que nada, amor por ti. Hay mucho amor aquí para ti. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana. Y nos vemos en la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.